Estamos con Gabriel Bomaro, que es sociólogo, investigador del CONICET y docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está de visita en Santiago en el marco de las actividades por los 30 años de la carrera de Sociología, para dar un curso que se va a llamar Perspectivas Socioculturales de la Política. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, gracias por venir. Contanos brevemente cuál es la propuesta de la actividad. El seminario que voy a dar, como su nombre lo indica, intenta pensar una perspectiva de la política que se interrogue por los anclajes socioculturales de la actividad, por la forma en que, por ejemplo, los actores que provienen de otros mundos que no es el político se integran a esa actividad y qué tipo de repertorios, qué tipo de formas de acción traen a la política, y por las formas de traducción también, ¿no? Cómo se traducen en términos políticos actividades, repertorios de acción, formatos, discursos que provienen de otros mundos. Entonces, en ese punto se pregunta por las conexiones que tiene la política más allá de la esfera institucional. Y al mismo tiempo, esa misma pregunta supone pensar también a la política como una actividad cultural y no solamente como una actividad institucional que supone, no sé, lo que sucede en los recintos como el Parlamento, como las casas de gobierno o ese tipo de instancias. Yo recuerdo que vos has estado en Santiago por última vez en 2010 presentando un libro sobre el juarismo que coordinaba María Isabel Silvetti y que había algún artículo tuyo también. Me acuerdo que en esa época vos ya venías anticipando esto de que vos has trabajado mucho tiempo en los sectores populares y que te querías dedicar a estudiar al pro, ¿no? Exactamente. Es algo que has venido haciendo en los últimos años. Y que vayas y ahora es interesante e importante de leer. Me pregunto por qué balance hace de ese recorrido, ¿no? Y de cómo de pronto ese actor que en aquel momento no era tan relevante. Bueno, nosotros empezamos a estudiar justamente al pro en el año 2010. En 2009 yo estaba terminando mi tesis de doctorado en la que me había encontrado con un conjunto de actores sociales justamente que venían del mundo de las ONG que habían pasado al pro o que habían estado cerca de la fundación de pro, de los orígenes de pro. Y esa, justamente, esa porosidad entre esos doce universos me hablaba de algo interesante para ser estudiado. Y así fue como siguiendo a estos actores llegué al pro. Por la misma época otro colega, Sergio Morresi, estaba él le australjando sobre neoliberalismo en Argentina y las formas que había adquirido esa familia de ideas en el país. Y a él también le interesaba ver en qué medida pro era o no una forma nueva o no de neoliberalismo. Y entonces federamos voluntades y esfuerzos para hacer un pequeño proyectito sobre aprender qué era ese partido. Eso fue entre fines de 2009 y principios del 2010 y cuando nos adentramos en ese universo nos dimos cuenta que era un campo muy fértil para hacerse preguntas sobre las transformaciones políticas argentinas más allá de ese partido. Pero en sí mismo entender ese partido requería un esfuerzo mayor. Así fue como estuvimos casi cinco años trabajando sobre el pro, cuatro años y medio. Y bueno, y en el medio también nos pasó que desde el momento en el que nosotros comenzamos a estudiarlo, cuando ya el pro era de todas formas gobierno local en Buenos Aires, hasta ahora también nos tocó seguir la evolución y el crecimiento del partido en términos electorales y en términos de responsabilidades de gobierno también. Y vos decís recién esto que les preocupaba a tu colega, Sergio Mujer, sí que era la cuestión de estudiar el neoliberalismo en Argentina. Y hoy desde la oposición a Cambiemos y al pro se le imputa esta cuestión de ser un partido que vuelve al neoliberalismo. Pero ustedes, ¿cómo lo ven a eso? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Bueno, ahí tendrías que hablar con el especialista, justamente. Yo no me dedico a historias de las ideas, ni hago trabajos sobre ideologías políticas, pero si nosotros hicimos una... Yo te podría ir, digamos, a responder desde dos lugares. Primero, desde la encuesta que nosotros hicimos a los cuadros de pro de la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito fundador y fundacional del partido, y cuyos cuadros pasaron masivamente al gobierno actual nacional, con lo cual hay cierta continuidad entre un distrito y otro en ese punto. Y te puedo responder también desde las políticas efectivamente implementadas en la Ciudad de Buenos Aires cuando fueron gobierno durante ocho años, hasta ahora, ocho años y medio hasta ahora. Bueno, las dos cosas que yo estudié fueron esas. Y ahí te diría que en los dos casos hay una correspondencia entre las ideas de los cuadros y las políticas implementadas. Hay un fuerte... El PRO es un partido de centro-derecha, eso me parece que no hay duda, aunque ellos mismos rechazan fuertemente esa etiqueta por un montón de razones que podemos hablar en otro momento. Pero hay muchos indicadores que lo ubican en ese lugar del espectro político. Lo que pasa es que en Argentina parecía ser como un insulto... Decir que alguien es de derecha o de centro-derecha. Pero en realidad el espectro político tiene una izquierda, un centro, una derecha, y en el medio muchos gradientes. Y es tarea del análisis político pensar cómo se ubican los partidos dentro de ese espectro. Y los propios partidos ubicarse ahí, así que no hablamos en términos de insulto ni de descalificación. Pero diría, es un partido de centro-derecha y por tanto es un partido que cree más en las energías privadas y en el mundo y en las virtudes del mercado, sin duda. Si tuviera que orientarse o definirse por la dicotomía Estado-Mercado. Pero al mismo tiempo que tomó los aprendizajes, por así decirlo, de los años 90 y de los problemas que tuvo la aplicación de las políticas neoliberales más crudas de esos años y que aceptó ciertos consensos de época de los años post-neoliberales, de los 2000, y por tanto reconoce un rol activo al Estado, yo diría, en algunas áreas más tradicionales en las que los neoliberales no estarían en contra. Digo, también hay mucha confusión respecto de cuál es el vínculo entre neoliberalismo y Estado. Hay muchas corrientes neoliberales que creen que el Estado tiene un rol para cumplir en igualar las condiciones para que después los sujetos compitan con un punto de partida similares en mercado. Con lo cual no hay una contradicción ontológica o necesaria entre neoliberalismo y promoción de un Estado activo. Pero sí uno puede decir que en ese punto, entonces, hay áreas clásicas que tienen que ver con la provisión de justicia y seguridad, básicamente. Hay otra área que tiene que ver con la promoción de servicios públicos y de políticas sociales, sobre todo para los sectores que no se las pueden proveer por sus propios medios, salud pública, educación pública y políticas sociales de asistencia, para decirlo muy rápidamente. Pero ahí con un sentido, yo diría claramente, pensando en lo mismo que pasa con los servicios ahora. La idea es tarifas muy altas y el que no puede pagar, tarifa social. Esa idea básica es un poco la que funcionaría también. Salud, educación, mercados competitivos y el que no puede entrar en esos mercados, el Estado les provee una salud y una educación pública, pero no con el viejo criterio republicano universal, digamos, de los Estados de bienestar, por ejemplo. Y el tercer ámbito, en el que el PRO reconoce un lugar para el Estado, es su dimensión, si querés, más desarrollista y menos neoliberal, que tiene que ver con que el Estado tiene que estar al servicio de la promoción de la inversión privada. Básicamente, esa idea, que ahí sí, claramente es una versión desarrollista, yo diría, un poco más liberal, en el sentido de que el desarrollo de la infraestructura del país, carretera, servicios, comunicaciones de, digamos, todo tipo, energía, etc., tiene que ser una función de la actividad privada, tiene que estar puesto en función de la actividad privada. Entonces, de ningún modo es un Estado pasivo, retirado, pero con funciones diferentes a las que le asignan otras familias políticas de izquierda, de centro-izquierda, progresistas, nacionales, populares, toda la gama que no está del centro hacia la derecha, digamos. Y también hay una diferencia, te pregunto, ya que hablamos de culturas políticas, hay una diferencia en la forma de entender la participación política y la participación ciudadana. Sí, yo ahí te diría que también hay una especificidad de PRO que también se desmarca de la derecha o del centro-derecha más tradicional. Esa es una novedad propia de ese partido, porque también PRO tiene eso, formas de diferenciación de las derechas más tradicionales, en dos sentidos. Primero, no es un partido de militantes, no es un partido de cuadros políticos tampoco, no es un partido de propagación de una doctrina económica, social, religiosa, lo que sea, como fueron otros partidos o liberales o conservadores argentinos. Sin ir más lejos, la UCD en los años 80 se pensaba como un partido de propagación de una doctrina. De hecho, cuando encontraron que un gobierno popular o, digo, elegido por el pueblo, llevaba a cabo sus políticas, casi se disolvieron en ese partido. La conducción del partido, después de muchas internas y de muchos conflictos, decidió que no tenía razón de ser, sino como integrado a esa fuerza que llevaba a cabo, por fin, en periodos democráticos, sus ideas políticas. Entonces, el PRO no es eso, no es un partido, digamos, ni de doctrina, ni de cuadros, ni tampoco de militancia clásica, como fueron otros partidos. Es un partido más pensado, a imagen y semejanza, diría, de dos universos sociales de los que toma muchos cuadros. El universo de la empresa, la idea del equipo, por ejemplo, viene de ese universo de la empresa y del mundo del voluntariado, del mundo de la ONG. Te llevo al pasado, te llevo para atrás. Vamos para atrás. Porque por ahí, vos conoces Santiago, has trabajado en Santiago, al principio de tu tesis doctoral, ¿dónde has trabajado en Santiago? Exactamente. Y has trabajado un momento crucial de nuestra historia, que es esta transición del juarismo al frente cívico. Me gustaría que pudieras compartir algo con nuestra audiencia sobre ese trabajo, sobre lo que te acuerdas. Hace mucho que no pienso en eso. Pero también me ha seguido de cerca más o menos. Sí, siempre sigo la política santiagueña porque tengo un particular cariño por esta provincia y por su devenir histórico. Pero te diría que yo creo que los momentos de transición política que vivió Santiago en los años, a principios de los 2000, digamos, en el primer lustro de los 2000, fueron procesos muy interesantes porque también a mí me sirvieron por lo menos como reveladores de transformaciones más profundas que vivía la política argentina en otros ámbitos, en otros terrenos. Yo te diría en dos sentidos fundamentales. Primero, el juarismo en su momento, en su forma de organización, en su construcción interna, daba cuenta de, digamos, por lo menos refutaba las ideas más clásicas sobre el peronismo como un partido monolítico, cerrado, verticalista. Bueno, sí lo es verticalista, pero digo, en el sentido de monolítico, cerrado y en provincias como esta, cuasi feudal, ¿no? Lo que uno veía claramente era que eso era un conjunto de líneas internas, facciones, redes, unificadas por el líder sin duda en ese punto muy verticalista, pero hacia abajo había una extrema competencia política y eso cada vez fue más parecido a cómo fue el peronismo a nivel nacional, digamos, ¿no? Uno cada vez, en paralelo podía ver que el peronismo cada vez se parecía más a eso a nivel nacional y, de hecho, una de las incomprensiones, creo yo, que tuvimos de lo que fueron los años del peronismo cristianista fue pensar que los fuertes liderazgos nacionales implicaban una unidad por abajo homogénea y, de hecho, cuando esos liderazgos no están más, se ve que eso no es tal, ¿no? Entonces, digo, eso fue bastante revelador para mí, estudiando el funcionamiento del peronismo santiagueño y también estudiando la forma en que se comportaron justamente por abajo sus facciones, sus grupos internos, sus redes, pensando ya en metáforas más modernas, postmodernas, cómo se comportaron justamente en la transición política del juarismo al postjuarismo que se aceleró con la intervención federal que hubo en 2004 en la provincia y que claramente terminó de resolver ese proceso que ya llevaba varios años de incertidumbre de qué pasaría con el peronismo y con la hegemonía construida una vez que Juárez no estuviera en el poder o Juárez o, digamos, su esposa Nina en ese momento. Y el segundo tipo de problemas que yo vi en Santiago, que para mí fue muy importante, también tenía que ver justamente con la densidad de la interfaz entre Estado y sociedad civil, por usar términos clásicos, que se daba en el mundo popular en Argentina, ¿no? Y eso tenía un montón de capas históricas, tenía una capa histórica más del catolicismo social de los años 60, 70, tenía una capa de la militancia social de base también de esos años, pero que desde los 80 en adelante y sobre todo con las políticas focalizadas de todo tipo había creado una fuerte presencia estatal pero informal dentro de los barrios populares y que eso también traía una cierta novedad para la forma en que pensábamos cómo se relacionaban estas clases con la estatalidad en todas sus formas. Y eso también yo lo vi en Santiago al mismo tiempo que otros colegas lo veían en otros territorios y eso también se expresó bastante interesantemente en la transición política del juarismo al zamorismo con el interregnio de la intervención federal, etcétera, porque también uno ve ahí las formas en que se reprocesa o que se procesa a nivel barrial, territorial, estos cambios en las transformaciones de la expresión del Estado en los barrios populares. Bien, la última pregunta es Gabriel Corrita. Hablamos del PRO, hablamos de Santiago y me gustaría compartir alguna reflexión sobre la relación de la política nacional y subnacional y a casi el nivel de la opinión, ¿no? Porque, pero ¿cómo la ves en este contexto de cambio de gobierno a nivel nacional y donde se están produciendo realignamientos necesarios entre las provincias que tienen un distinto signo político, ¿no? A cambiemos. Claro, bueno, me pediste corto, es como me estás pidiendo. A ver me hiciste una pregunta compleja, es un poco tramposo de tu parte, pero bueno, vamos a intentar ser lo más corto posible dentro del interés y de la complejidad. Es por otra pregunta. Claro, claro, de la complejidad de la pregunta que haces. Yo digo, con lo que estábamos viendo antes, es claro que los últimos gobiernos, yo diría después del menemismo, de la alianza para acá, todos los gobiernos peronistas, no peronistas tuvieron que lidiar con la idea de que el gobierno nacional, de entrada, no controlaba ni tenía alianzas estables con los gobiernos provinciales, ni con la mayor parte de los gobiernos provinciales. Inclusive Néstor Kirchner, cuando asume, es una especie de minoría intensa dentro del peronismo que va construyendo de poco a poco su hegemonía y su vínculo con los gobiernos provinciales. Entonces, en eso no hay tanta novedad en el caso de Cambiemos, y supongo que, por lo que vemos por ahora, utiliza más o menos las mismas herramientas que utilizaron esos gobiernos, que tienen que ver con un uso más discrecional y más buscando construir lealtades con los gobiernos subnacionales a través de la entrega de fondos, de obra pública. Bueno, eso es más o menos parecido y repite esquemas conocidos, que son, después de todo, los instrumentos que tienen los gobiernos centrales para construir lealtades políticas. Y quizás sí la gran novedad que aparece es que es un gobierno, no solamente no peronistas, sino que, digamos, a la vez ampliamente minoritario respecto del mamba político federal. Y ahí, digamos, la gran incógnita que nosotros tenemos y que me parece que se irá de blando estos años es si, yo diría, ¿qué pasa con el no peronismo? Si se construye un nuevo partido no peronista, es decir, si el pro y el radicalismo se simbiotizan y se superan en una nueva expresión de partido no peronista de anclaje nacional y de implantación nacional, como lo fue el radicalismo y como lo es, en cierta medida, aunque con mucha debilidad electoral, pero sí es un partido de implantación nacional, entonces el pro le daría esa fortaleza electoral y el radicalismo, digamos, le daría esa implantación nacional, pero ya hecho partido. Si, en cambio, el pro se constituye él solo en un partido nacional y se fagocita al radicalismo o a los aliados no peronistas que tiene en cada distrito y en ese camino también construye también sintetiza con formas de peronismo de diferente pelaje que no encuentran cobijo dentro del PJ y que deciden, como pasó con los radicales acá en su momento, que haya peronistas M en esta época, digamos algo así, pero algo más duradero, no algo más de fundición en un nuevo partido diría de espacio no peronista. O la tercera es más bien esta de continuar con los instrumentos de negociación y alianzas coyunturales atadas a transferencias de recursos y obra pública que construyen hasta ahora gobernabilidad, mientras hay un gobierno, digamos, nacional, popular, con buena imagen pública, con buena capacidad de construir agenda, iniciativa y que será más endeble cuando ese gobierno pierda esa iniciativa y esa capacidad de construir agenda. También se puede dar una combinación de las tres y siempre la realidad es un poco más barrosa que los tipos ideales que nosotros construimos en el escritorio, pero creo que esa es una de las grandes incógnitas que nos quedan y fue, digamos, obviamente muy extenso mi respuesta, te pido perdón, pero era difícil ser breve ahí. Está bien. Bueno, Gabriel, te agradecemos por la charla y bueno, y mucho éxito en tu estadía en Santiago. Muchas gracias, un placer. Gracias.